A través de la entrega oficial de un laboratorio y oficinas nuevas como parte del plan de acción del rector Pablo Vera Salazar, la Universidad del Magdalena cumplió un compromiso histórico con siete grupos de investigación que desarrollan proyectos científicos de alto impacto en la Alma Mater. ¿Qué es la Universidad del Magdalena? La construcción de mobiliario pero también de infraestructura física con un diseño espectacular, arquitectónicamente bien distribuidos, cumplen también lo funcional que es lo importante. Los espacios son importantes para los grupos de investigación porque crean una dinámica y al interior eso permite generar muchos procesos y muchos compromisos que es la misma dinámica investigativa que genera el tener un espacio donde confluyen los integrantes, los componentes y podemos generar mucho mejor en los procesos nuestros. Con ello lo que estamos es tratando de resolver una deuda histórica que tenemos con unos grupos de investigación que a pesar de no haber tenido espacio han logrado avances significativos en el desarrollo de la ciencia, la investigación y la tecnología al interior de la universidad. Se ha sentido el apoyo y uno siente el apoyo de las directivas y uno siente que las directivas están cerca de nosotros, están cerca, pendientes de nuestras necesidades y esa cercanía es evidente y se traduce en incentivos para que nosotros podamos dar resultados. Básicamente liberamos espacios y adecuamos espacios y sin embargo hemos seguido creciendo en grupos, hemos seguido publicando, hemos seguido haciendo cosas porque somos recursivos, hacemos mucho con poco. Es un pequeño paso hacia dignificar la labor de los investigadores que hacen mucho con muy poquito. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.